JUEGOS DE FACEBOOK ANDROID FLASH Hoy con FACEBOOK Hola soy Tizo Bienvenidos a esta nueva serie Facebook, Android y Flash JUEGOS DE ESTE TIPO DE PLATAFORMAS Que les llamaré para reducir FAF Y empezamos por el principio por Facebook Con el juego UNRAM FRIENDS Un juego de Facebook Aunque he preferido empezar aquí para comentar que también está ahí en Google Play Y en la App Store para Python y para todos los móviles que tengan Android O sea que lo pasa no sé si repetiré juego en distintas plataformas Eso ya iremos viendo dependiendo del juego Si hay mucha diferencia entre una plataforma y otra Pues si repetimos Si no pues no Y bueno este juego empezamos con UNRAM FRAMES Que lo traje también en juegos de mesa O sea que podría ir este capítulo en juegos de mesa Pero no Es en FAF No me den rollo más Eh Voy a reducir la pantalla solo a la parte de arriba Que es la de jugar Y Así pues Es más fácil Incluso es posible que dejarlo otra en una segunda reducción Pero ya avisaré Vamos al juego Que es A lo que estamos Y sin más preámbulos empezamos A ver a cual da Vamos a esta misma Lo que nos da Ok Ah que hay que rascar Vale Ah 30 monedicas de estas Muy bien Aceptar Ya Si Es posible que lo reduzca un poquito más Eh ¿Por qué? Porque serán aquí mis amiguetes Así que Ahora vuelvo Bueno Pues ahora ya sí que sí Hay torneos Lo que pasa es que creo que lo tengo bloqueado Necesito Nivel 6 Para tornear Para Jugar a los Torneos Tornear Eso lo hace un torneo Creo No lo sé Bueno Que me enrollo con 3 de pipas Vamos a jugar a la luna Para quien no sepa jugar luna Ay Se ha quedado un poco Pequeñillo Bueno Estos son los que puedo comprar Que no voy a comprar nada Vamos para dentro Está cargando Me ha tocado con estas personas Que no conozco Los coge al azar De internet Y Lo mismo voy a tener que volver a ampliar la pantalla Pero Una vez que empiece el juego Eh No No hace falta Del todo Por si salieron abajo un día Pero sí Venga mientras reparte Venga que vuelvo rápido Bueno Pues Me quito el turno Ahora le toca A Terry Oh Terry Si no tiras Te tira automático No tira Pierde el turno Vale Este pierde el turno Porque la tira un prohibido Hay colores Este juego para mí que ciudad tónico Es difícil de jugar a veces Venga tira Sabri Y tienes que tirar aquí encima el mazo Uno que concuerde en cuanto al número O a color Este no sé si se lo puedo tirar Ah pues sí Elijo color además ¿Eh? O amarillo Y ahora ha cambiado a color amarillo Y esta coge cuatro cartas además Creo que es Cuando pone aquí más cuatro más dos Es en Esta por ejemplo es coger dos cartas Vale Atero a la amarilla Ahora me toca a mí Y te lo este Y el siguiente Coge dos cartas Que es este Va así Puede cambiar el El Orden Digamos Puede ir de izquierda a derecha De derecha a izquierda Vale Tengo de este Toma Si no se tiene Se puede coger una de aquí del mazo Y mientras sea del mismo color O el mismo número Se puede tirar Yo podría tirar el cero Por ejemplo No Tengo que tirar el verde Que no tengo Vamos a tirar esta Y lo ponemos El azul Y esta le toca Encima Robar cuatro Ah Cuando queda Uno Mmm Lo echo muy rápido Eh Me toca a mí El No 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 He tocado No Me la he cambiado Pero bueno Tenía Es un seis Vale Tengo el seis Que aunque sea de otro color Como también Coincide Mientras coincide color Número O hay algunas O hay algunas que las puedes tener cuando quieras Como las especiales esas No todas las especiales Algunas si son especiales de color Tienen que ser del mismo color Es decir aquí podría tener un prohibido Es así porque es negra Entonces no es de ningún color No me toca a mí No tengo Ahora cojo uno del mazo No entra Nada Al siguiente Cambio de sentido Me toca a mí otra vez Pues nada Debojar otra vez Nada Esto es un nueve Me toca a Gb Bueno Ganador Gb ¿Cómo funciona este juego? Como se gana un dinerillo Aparte de por la publicidad Pues Veis esto que tengo trece Tienes ese número de De fichas Y cuando se te acaba Pues no puedes jugar más Cada vez que juegas son dos Gan trece Crear una partida dos Y esto bueno Cuando se abra Pues lo iré viendo Vamos a ver La clasificación Otra vez que se ve ahí Mis amiguetes Ahora vuelvo un segundo Ya estoy Y ya me despido Estos son regalos Que se pueden mandar A los amiguetes Y te dan Pues Cosas Regalos También hay monedas Para comprar Lo que vemos al principio Pues eso Y luego por dinero puedes comprar monedas También A ver Es Pay to Play O sea Paga para jugar Puedes jugar gratis Pero si pagas Juegas mejor Y Vamos a ver La clasificación Yo estaré Buf Legisimos Pues nada Aquí lo dejamos Como siempre Gracias por ver Este vídeo Espero que os guste esta Nueva serie Y que os haya gustado también este vídeo Si es así Ya sabéis Le podré dar al Me gusta También Podéis comentar En los comentarios Comentarle a vuestros amigos Que se poseen Por el canal Vosotros también os podéis pasar Por el resto de vídeos Del canal Y suscribiros Si no estáis suscritos Nada más Le sale mi queco avatar Y Se despide Así que Un momento Busca el cronómetro Pero no sé por qué se quita la música Con lo que me hablaba Pero bueno Así que muñeca Propagar la palabra desde la tiza Y bye bye Y hasta otro ratito Se despide Soy Juegos de Juegos de Facebook Android Flash ¡Gracias!